En los primeros meses de 1973, en las bibliotecas del CEU y en el Colegio Mayor San Pablo de Madrid, entre 15 y 20 personas se reunían para hablar sobre temas de actualidad y el futuro de España ante la ausencia de Franco. Estas personas eran importantes y tenían cargos en la administración o eran procuradores en cortes o miembros del Consejo Nacional o ocupaban cátedras en la universidad o eran miembros de despachos de abogados importantes y también había gente comprometida con la democracia cristiana y algunos habían sido detenidos. El promotor de dichas reuniones era Abelardo Algora, presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En mayo de 1973 decidieron redactar un artículo semanal para que sus conversaciones tuvieran un sentido práctico. En dicha reunión determinaron la lista de temas con las personas encargadas de su redacción y que la firma de sus artículos sería colectiva y se firmarían con el nombre de Tácito. Los miércoles se reunirían para discutir los textos presentados y los viernes se publicarían los artículos en el diario Ya, ya que algunos de sus miembros pertenecían al Consejo de Administración de la Editorial Católica, fundadora del diario Ya. A través de estos artículos el grupo Tácito se constituiría como una voz propia entre las opciones rupturistas de la oposición clandestina y los continuistas del régimen. Asimismo crearon una sociedad anónima donde cada miembro participaría comprando acciones. Esta sociedad no verá la luz hasta julio de 1974 con el nombre de Centro de Estudios Comunitarios. El primer artículo se publicó el 23 de junio de 1973, días después de la designación de Carrero Blanco como presidente del gobierno. Su título era Declaraciones, Propósitos y Realizaciones. A partir de entonces casi toda la semana se publicaba un artículo en Ya y desde 1974 también en el resto de publicaciones de la Editorial Católica y la Agencia Logos, así hasta febrero de 1977. A finales de 1973 aprobaron su documento ideológico propuesto por Gregorio Marañón y Bertrand de Lis. Este documento contenía los siguientes puntos. La convivencia nacional debe asentarse sobre bases democráticas y pluralistas, aumentar la apertura de nuevos causas para la participación en la vida pública, la defensa del respeto de los derechos fundamentales y la realización de transformaciones sociales y económicas que se garantice la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Con la llegada al gobierno de Arias Navarro y su línea por turista, abrieron las puertas a la incorporación de miembros del grupo Tácito en el segundo nivel de la administración, Marcelino Oreja y Gabriel Cañadas en Información y Turismo y Landelino Lavilla en el Ministerio de Justicia. Pero esto trajo discrepancias en el grupo sobre si apoyar o no el programa de Arias Navarro. Por eso en septiembre de 1974 la publicación del artículo titulado Puntualizaciones matizó cuáles eran sus fines y propósitos. El grupo descarta cualquier posibilidad de ruptura con las instituciones y acatan el orden institucional establecido y sus sistemas de reforma. Vuelven a incidir en la defensa de los derechos fundamentales sin discriminación ninguna, aceptan la diversidad regional dentro de la unidad nacional, defienden los derechos de asociación, expresión y reunión, defienden también un verdadero sindicalismo representativo de todos los trabajadores, la participación en las instituciones europeas y declaran la confesionalidad del Estado. Pero Tácito se mantuvo al margen del Estatuto de Asociaciones Políticas aprobado en diciembre de 1974 ya que para ellos no satisfacía un verdadero aperturismo. En la Junta General del 25 de enero de 1975 se aprobó con sólo tres votos en contra contribuir con otros grupos a la formación de un marco organizativo para la preparación alternativa democrática pluralista. Así nació FEDISA, Federación de Estudios Independientes, aunque esta asociación no tuvo un gran éxito. En la Junta General de enero de 1976 oficializaron su línea reformista y acordaron crear una plataforma que agrupara a los demócratas cristianos junto con sectores liberales y socialdemócratas no socialistas. Esto no llegó a acoger debido a las discrepancias estratégicas dentro del grupo Tácito. Pero con la llegada al gobierno de Adolfo Suárez en julio de 1976 éste incorporó a su gobierno seis ministros del grupo Tácito. Alfonso Osorio, Landelino La Villa, Marcelino Oreja, Leopoldo Calvoso Telo, Eduardo Carriles y Andrés Reguera. Desde esa fecha el grupo Tácito se articuló como una formación política y su resultado fue la formación de unión de centro democrático y posteriormente el Partido Popular.